Hace unos días recibí un correo que habíamos sido nominado entre los 250 Top Realtors hispanos por Narre Las Vegas. Y a nuestra oficina llegó este premio reconocido que de los 250 éramos el cuarto Top Realtor hispano nominado por Narre. Yo quise hacerme este video porque la verdad es que siento que hay que agradecer a Narre por darnos este reconocimiento. Primero que nada a Diosito por darnos estas bendiciones y digo darnos porque este reconocimiento es de todo mi equipo y de todos aquellos clientes que han formado parte de que esto suceda. Espero que todo mi equipo de trabajo vea este video y quiero darle un aplauso a todos ellos por haber confiado en mí y haber dado la oportunidad a muchos hispanos y no hispanos aquí en Las Vegas de lograr el sueño de comprar o vender una casa. Estoy muy orgulloso del trabajo que ustedes han hecho y la verdad que este premio es de ustedes. También nos dieron este diploma como Shiny Star Award y nos dieron este diploma de la senadora Catherine Conten-Macto. Esto no se hubiera logrado sin la confianza y el apoyo de todas aquellas personas que ven videos como este en las redes sociales, en Facebook, en la televisión. Y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso de pertenecer a un equipo de trabajo súper grande y de que todas esas familias nos hayan seleccionado para lograr ese sueño. Bueno, ahora les voy a enseñar parte del evento de NARRED Las Vegas y todas aquellas personas, porque no solamente estaba mi equipo, sino que estaban muchas otras personas que también son top producers y la verdad que quiero darle un aplauso a todos ellos. Y bueno, gracias por dejarme tirarme fotos con todos, porque la verdad que detrás de todas estas personas que tienen la bendición de ser real estate, hay grandes talentos, pues se lo digo porque paso todos los días, a veces de 10 a 14 horas trabajando para lograr que esto pase. Quizás mucha gente dice, bueno, pero es que trabajas mucho. Y esto es lo que dice Elon Musk acerca de eso. Esto también salió en otro video, pero creo que vale la pena volverlo a poner, lo que dice Jeff Bezos, otra de las personas que yo sigo mucho y que habla sobre el balance de trabajo y casa. También agradecerle a toda mi familia, mi esposa, por darme el apoyo, porque sin ellos tampoco esto fue realidad. La verdad quiero agradecer a este país por darme la oportunidad de haber llegado y permitirme lograr estos sueños y hacer sueños a otras personas, porque siento que todos tenemos una gran bendición de que nos pudieran haber abierto las puertas a este país y haber podido lograr cosas como esta. Por eso siempre digo God bless America, Dios bendiga América, porque sí hace la diferencia que estés en el país correcto. Para aquellos que no me conocen, yo vengo de Cuba, un país que supuestamente es socialista. La verdad que yo no sé ya lo que es Cuba. Me da un dolor tremendo haber dejado mi país por todo lo que está pasando en él. Y bueno, solamente el año 2022 fueron más de 200 mil personas y ahí estamos hablando de doctores, ingenieros, científicos, talentos. Toda la juventud se está queriendo ir. Nadie piensa en otra cosa que no es irse de ese país. Y haber tenido la oportunidad de haber venido para acá, al país que no solamente te deja prosperar, sino que te apoya por haber prosperado. No hay una discriminación por tu ser latino y no haber sabido inglés desde un principio que estabas acá. Si usted vino aquí a los Estados Unidos y concuerda conmigo, pues póngalo ahí. Solamente el mérito de haber venido acá, haber dejado a su familia del país, de donde quiera que sea su país. No todo el mundo lo hace. Y aquella persona que tiene ambiciones y que son sanas sin perjudicar a otra persona. La verdad que eso merece un mérito. Y en estos últimos días he visto tantos talentos, personas que han venido acá y han hecho sus nuevas carreras. Personas que han empezado de cero, han hecho su propio negocio. Camioneros, dueños de restaurante, dueños de tienda. La verdad que me siento muy orgulloso de esas personas. Y no tengo nada que agradecer a aquellas personas que ya me dieron un like y los que no me han dado un like tienen la oportunidad de darle like porque ese es el momento donde YouTube nos ayuda a promover estos videos. Disculpenme un poquito de mi egoísmo por querer agradecer y no darle datos informativos como la mayoría de mis videos. Pero una de las cosas que me ha dado éxito en este país es agradecerle a Diosito, aprender a ser más humilde, aprender a ser más agradecido, leer y aprender de otras personas que ya han llegado donde yo no he llegado. Yo les recomiendo algunos libros que yo he leído porque creo que leer es una cosa que yo no tenía hábito, pero desde que llegué a los Estados Unidos he tenido un poquito más de hábito. No leo todo lo que quiero porque a veces no me da todo el tiempo, pero estoy tratando de esforzarme. Cada vez que tengo un chance, leo libros de éxito como Padres Ricos, Padres Pobres, Think and Grow Rich, o sea, Crece y Piensa Rico, Eat That Frog. Les voy a dejar por acá una lista de todos esos libros, pero bueno, aquí tengo Zero to One, Atomic Habit, El Secreto de la Mente Millonaria, The 4-Hour Work Week, Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, Cómo Ganar Amigos e Influenciar Personas, El Secreto, Metas, Think Again, The One Thing, The E-Myth, The Millionaire Real Estate Agent, Who, The Method of Hiring, The Million Dollar Real Estate Team, Los 4 Cuarantes de Robert Kiyosaki. Bueno, y eso entre otros libros. Espero que usted también tenga la oportunidad de leer esto porque eso le puede cambiar la vida. Yo llegué por frontera a este país, no he hablado de inglés. Seguro que a muchos de ustedes también le pasó. Una cosa sí tenía clara, si estaba en Estados Unidos tenía que aprender inglés y aunque mi inglés no es perfecto, he seguido perfeccionándolo con el tiempo. Precisamente por eso muchos de estos libros que te mencioné están en inglés. Si tú quieres lograr cosas que nunca has logrado, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Hubo un momento que yo me senté y dije, Juan Carlos, ya tú llegaste a millonario. Y si yo me había hecho millonario, era porque todo lo que había hecho anteriormente, probablemente no eran ni hábitos de millonario, ni cómo pensaba un millonario. Y para eso tienes que poder leer estos libros para que te vaya cambiando tu mentalidad. Uno de los libros que me enseñó mucho es The E-Myth, es el mito del empresario. Y yo le recomiendo a usted que si usted está trabajando para un casino, que trate de pensar en su propio negocio poco a poco. Yo tuve que, como les dije, escalar desde un casino a tener mi propio negocio. Y estos libros me fueron abriendo la mente. Una de las cosas que dice este libro es que, por ejemplo, vamos a decir que usted sabe hacer pan o sabe hacer pastel y quiere abrir un restaurante porque usted hace los mejores pasteles. Entonces usted dice, voy a hacer mi restaurante para vender mis panecillos. Y de repente se da cuenta que a usted le tocó comprar un establecimiento y bueno, para hacer esos panecillos va a necesitar un cajero, va a necesitar una persona que limpie, va a necesitar una persona que le haga la contabilidad, un abogado que le haga todo el papeleo, va a necesitar a alguien que le ayude en la cocina para que usted le delegue la receta y te haga los panecillos como usted. Y entonces ahí vienen los problemas. El cajero que tienes a lo mejor se equivocó unas cuantas veces y no cuadraba la caja. El contador te parece que es un poco más caro. Después te tocan hacer los taxes y no sabes qué tenías que hacer. El de la receta lo empezó a hacer bien, pero ya no lo está haciendo tan bien. Entonces tú dices, quítate, yo lo voy a volver a hacer. Entonces ya tú no estás siendo el dueño, sino que volviste a la posición de cocinero y todo se vuelve un dolor de cabeza. El empresario termina haciendo otras cosas que no fue lo que él estaba pensando. Él solamente pensaba que vender panecillo era solamente hacer el pan, pero te toca hacer otras cosas como crear puestos de trabajo con las cosas que necesitas de su puesto de trabajo, educarse en cuanto a contabilidad, dirección, contratación, un mundo completamente nuevo que no era lo que pensaba y es la frustración. Y por eso es que muchos empresarios no terminan siendo empresarios. Bueno, es una anécdota. Cosas como esas no te las enseña nadie si no son los libros. Por eso les recomiendo que lea todos esos libros que les recomendé, porque toma mucho sacrificio llegar hasta donde hemos llegado. La verdad que estoy muy contento con mi equipo. Pronto yo estoy seguro que vamos a ser el número uno todas las vegas. Si ustedes nos ayudan a compartir este video, a darle like, porque eso es lo que toma que usted nos confíe y ser conocido. Así que comparta esto porque cada vez que usted comparte algo, yo cito la ayuda. Nuestra meta es ser la opción número uno de todas las personas hispanas y no hispanas que quieran comprar aquí en Las Vegas y después pasar un poquito a nivel nacional. Estamos creando mucha tecnología para que esto suceda, para que usted se eduque en cuanto a todas las cosas que necesita a la hora de comprar o vender. Bueno, espero al menos que de este video usted le pueda haber inspirado leer algún libro. Si usted llegó hasta el final, les voy a enseñar a todas aquellas personas que han comentado mis videos anteriores. Esta es la parte donde usted y yo podemos comunicarnos. Gracias por los comentarios. Gracias por hacer esas preguntas. Y sin más, vamos a los comentarios. Dice Gustavo Ávila, excelente información para tener en cuenta a la hora de comprar una casa. Se refiere a este video que dice ventaja y desventaja de la compra de una nueva construcción en el 2023. Pronto voy a hacer un nuevo video sobre la compra de nuevas casas porque creo que es una buena opción ahora. Y estuve revisando una de las nuevas constructoras donde fui y me explicaron del pi al pa de todos los incentivos que usted puede estar ganando. Así que el próximo video va a ser sobre eso. Así que no se pierda este video. Pues gracias Gustavo por comentar. Aquí te voy a dar tu like, un corazón y te respondo tu comentario. Aquí tengo otro comentario de Eduardo de la Torre. Dice saludos Juan Carlos, todo depende del capital que tengas. Por eso se llama capitalismo. Recuerda que la mejor marca es la nueva y eso aplica para todo. Eso en cuanto a las ventajas y desventajas de la compra de una nueva casa. Bueno, ahí creo que en ese video te explico bastante bien lo que yo pienso de las nuevas construcciones. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Le exhorto que la oreja se está queriendo comprar casa nueva porque no en todo momento sería bueno de comprar una nueva casa. Gracias Eduardo, por aquí te va un like, un corazón y te respondo tu comentario. Por último tengo este de Gabriela. Dice estos videos son de gran ayuda. Gracias por informarnos. Está hablando de nuevo de las ventajas y desventajas de la compra de una casa. Gracias Gabriela. Aquí te dejo un like, un corazón y te respondo tu comentario. Nuevamente gracias a todas aquellas personas que comentan nuestros videos. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Si llego hasta el final y me da el like, comenta y me felicita mi equipo y a todas las personas que han comprado con nosotros. Se lo voy a agradecer. La verdad se lo merecen. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.